¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Hoy día, lunes 6 de septiembre del 2021, estaremos haciendo el área de matemáticas. Como podrán observar acá, un ejemplo en la pizarra. Pero antes de eso, chicos, tenemos que ver nuestras normas de convivencia para obtener una clase amena. Hay que respetar estos tres puntos de nuestras normas de convivencia. Entonces, ahora sí, van a observar en la pizarra estos ejemplos. A ver, chicos, ¿de qué trata el tema hoy día? ¡Ah, claro que sí, chicos! Es la lectura y escritura de números decimales. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro propósito de hoy día? Nuestro propósito es leer y escribir números decimales hasta el orden de los milésimos. Para ello, tenemos que saber qué es un número decimal. Un número decimal está formado por dos partes. Una parte entera y otra parte decimal, separados por una coma. Para leer, primero leemos la parte entera, luego, seguidamente, la parte de los decimales. Acá tenemos los ejemplos. Parte entera, coma decimal, parte decimal y cómo se lee. En este caso tenemos un entero, tres décimos. Seis enteros, cincuenta y cuatro centésimos. Tres enteros, doscientos sesenta y un milésimos. Y acá, por último, tenemos veintinueve enteros, ocho décimos. ¿Ven, chicos, que es muy fácil leer y escribir los números decimales? Entonces, ahora van a resolver su libro de actividades. ¡Chao!